¿Cómo están gente? Soy yo, mi pastor, un nuevo video para el canal, bueno, es la segunda parte del primer video de estando en, ¿cómo se llama? Estando en el cerrito, sí, como ya es de noche y ya atrás volvieron a alumbrar el árbol, está un niño, me lo metió, perdón, grabando con nosotros. Ya se hizo más de noche, pues que ya encendieron ya el arbolito, perdón gente que no tenga flash para alumbrar mi hermoso rostro, pero la verdad es que mi celular tiene el 15% de pila, por lo que me parece que debido a la baja batería no puedo prender flash. Gente, no puedo alumbrar, pero me gusta grabar así de noche, sí, sigo con mi chamar, ¿por qué no me la quiero quitar? Ya estoy presumiendo mi playera de Among Us. Encerrados en mi... Estaba escuchando música mientras... Gente, él ya me superó, recuerdan mis videos de Slither.yo Él ya llegó al primer lugar, yo tengo fotos, se lo están apareciendo acá en pantalla. Él fue el primer lugar y pues yo ni he llegado ni al top. Una vez me acuerdo que llegué al top número 5, pero fue hace 3 años y pues ahorita ya 2020 y ya no soy tan fucking pro como antes, pero bueno. Gente, sé que no se ve nada, yo por mí. No, no tengo flash, ¿verdad? Gente, lo que me encantó es el árbol. Todo yo. Ya te la agarras, dame. Apaga tu perro. Ya la voy a enseñar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Entró? ¿Ya? 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 ¿Ya vamos? ¡Ya vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya me ha cerrado la chamarra, ya me ha olvidado el frío. ¡Ay, ay, 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 ay! Te llamas Uriel, ¿verdad? Sí. Se lo voy a mis instintores como hoy, ahí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ok, miren, ahí está una palmera de Sonic. ¡Ja! Nada más falta el monito, Emi. ¡Ah! ¡Ay, el monito! El que lanza cosas. El pegasonico, te digo. ¡Emi! Traje mis tenis de Sonic. Quinto lugar. Ya se va a acabar la pirámicelle. Pero... Me gusta la teta de Uriel, mamá. Gente, hasta aquí dejó el video de hoy. Espérame. Espero que les haya gustado. Den like. Y compartan. Si quieren más videos así. Sabenme, pero hasta la próxima. ¡Te quedas! Ok, gente. Todavía no a nadie se olvido porque... Porque me gusta mucho grabar así. Ahora sí ya se ve mi hermoso arrastro. Ya es mucha... Ya es mucho esa música, ¿no? Adiós. Adiós.